Llega un momento que todo el mundo se arrepiente, que sabes que todo ese dinero, todos ellos quisieran cambiar todo lo que tienen por tener tranquilidad. Mira, yo por ejemplo, hablando del tema del podcast, a mí me atacaron mucho por el tema de, oye, ¿cómo trajiste a Camilo? Porque están los, el bando que te cree, el bando que no te cree, y el que te cree, oye, eres un traicionero, porque mucha gente me tiró traición, nos traicionaste, ¿cómo es posible que traigas a Camilo? Ojo, todos los podcasts que yo traigo, dejan algo bueno, algo positivo. Sí, porque también veo que mucha gente puso en tu podcast, o sea, la historia, porque no me conocieron por tu, me conocieron por tu podcast, y dice, qué chingona la historia de este cabrón, o sea, su manera de cambiar. Y toda la gente que yo he conocido, todos los que yo he conocido, mi compadre que es aquí, todos los que yo he conocido, se han acercado a mí por decirme, no mames, o sea, mi respeto, los qué huevos de cabrón al contar tu vida, contar tu historia y el cambiar. Ayer fui al Cars Junior, y un señor me escucha hablar, y me dijo, no mames, eres Camilo, o sea, y me dice, déjame tomarme una foto contigo, me invitó a un restaurante que tiene él, y todo eso. Porque te hablo de todo tipo de clase de gente, de clase media, de clase alta, he estado, cuando recién llegué aquí, estaba en el hotel, en el Zafi, y empresarios que me vieron, porque me vio todo el mundo, yo no sé en qué momento me vio todo el mundo. Y me dicen, mis respetos, o sea, qué huevos de cabrón cambiar tu vida a 360 grados. Y es cierto, antes andaba con una bola de armas, ahora andaba con una bola de cámaras. Así es, es muy diferente, y volvemos hasta lo que yo te dije hace un momento, ¿qué prefieren? Que el GAFE423 no haya sido un personaje como lo conocen hoy en día, al youtuber, a que haya sido el cabrón que adiestraba a sicarios, y que tenía, era de una escuela de este tipo de personas que adiestran sicarios. ¿Qué es lo que prefieren? Creo que por obvias razones quitaste a un cabrón que se iba a hacer un efecto multiplicador en la calle, que este güey no sabes cuántas personas se iba a adiestrar, pues creo que prefiero tenerlo en una cámara que esté aconsejando a la gente, y, oigan, no la caguen. Ahorita con el podcast, digo, bueno, Camilo no viene y les está diciendo, o está haciendo apología del delito. Camilo llega y dice, señores, no se metan a esta madre. No se meten. No ingresen este pedo. ¿Por qué? Porque quieras o no, no digo son malos, no son malos. Todos, todos, todos tienen, este, sentimiento. Todo mundo, a todos les duele algo que pasan. Realmente el gobierno, desgraciadamente, es muy diferente a la gente del narcotráfico, porque el narcotráfico ayuda. El gobierno, ¿qué hace un presidente? ¿Qué hace un gobernador? Entra y se llevan todo, no hace nada. El narcotraficante ayuda, trae dinero, trae restaurantes, trae, este, mueve la economía del país. Pero no se metan. ¿Por qué? Porque desgraciadamente van a terminar muertos en la cárcel. Así es. Ahora imagínense, Camilo, ahorita habla del Chapo Guzmán, de cómo se siente Chapo Guzmán y que está arrepentido. Pero creo en que llega un momento en tu vida en el que te arrepientes de todo. Sea bueno, sea malo, hay cosas en las que te arrepientes. O sea, está Genaro García. El Luna también se va a estar arrepintiendo de lo que hizo, ¿no? Así es. Siendo político también. ¿Por qué? Porque a nadie se le desea la cárcel. Yo no se la deseo ni a mis enemigos. ¿Por qué? Porque si sea un día de cárcel, es un día que dejas de estar con tu familia. O sea, y realmente en la cárcel aprecias lo más valioso. Te empiezas a dar cuenta realmente qué es lo que vale. ¿Por qué? Porque la riqueza no es el dinero. La riqueza es la familia. Todo lo demás son lujos. Hay cosas que uno quisiera cambiar, Camilo. Yo, por ejemplo, no sé, no está ahorita mi esposa aquí, pero ella te podría decir, hay cosas que las veo como risa y digo, me quedó como algo gracioso. Por ejemplo, yo no puedo estar, cuando me quito los zapatos o los tenis, no puedo poner mis plantas de los pies en el suelo bien. Lo pongo así como arqueadito y camino arqueado, como pingüino. Y ella siempre se burla porque tiene años conociéndome que lo hago. Y eso fue una secuela de que nos ponían a correr descalzos y piedras y demás. Y eso queda como algo gracioso. Que, ¿sabes qué? Estaba grande el cabrón, alto y gordo, ¿no? Y le digo, ¿sabes qué? Te voy a dejar en el... No, pues, ¿qué hacemos? No, es que no voy a llegar a la cruz de lote, me voy a morir. Y yo dijo, pues, te voy a tirar aquí en el hospital, güey. Te bajas a la verga y di que fue una bala perdida, que andabas caminando por el malecón. Porque ya ves que luego, luego llega el gobierno a investigar por una rueda de bala. Y sí, ya llegó ahí. Y pues, los mismos que llegan ya sabían que era gente mía y todo eso. Pues, nomás le toman la declaración y él dice que fue una bala perdida y todo eso. Y ya cuando llega, le digo, cabrón, están culones, güey. Le digo, no, por un hoyito. Y ya piensas que te vas a morir ahora. Imagínate cuando ustedes hacen las mamadas que hacen, güey. En ese momento cambian. Sí, porque no puedes llegar al hospital con un baleado porque luego, luego, te cae el gobierno. Sí, te detienen. Exactamente. Ahorita que hablas de un hoyito, a lo mejor algo muy, muy simple, quizá de atender. ¿Tú cómo capacitabas a la gente, Camilo? Me quedó esta duda de ¿tú cómo capacitabas a las personas que tú tenías como soldados? No sé cómo. Tenía gente, porque yo te voy a decir una cosa. Yo no sabía de armas, yo no sabía disparar, yo no sabía tirar cuando yo entro ahí. Bueno, pues, tenía lana. ¿Y qué es lo que hago? Si algo me sobraba, a mí eran balas y armas, güey. ¿Por qué? Porque le invertía armas, balas, carros, oficinas, todo eso. Entonces, yo me puse a entrenar porque un buen amigo mío, que eran gafes y eso, fueron los que, casi todos los que yo traía, pues ya estaban bien adiestreados. Y a mí me adiestró y todos los días tiraba balas. Sí, perfectamente todo. Y es cuando agarran al Chapo Guzmán en Mazatlán y la gente que está en Mazatlán se le ha volteado a Damaso. Y es donde, como sabía que yo era de Mazatlán y conocía perfectamente todo eso y conocía a la gente que se le había volteado, es donde me ofrece irme a Mazatlán. ¿Y en este momento? Me voy a Mazatlán, yo después quiere traicionar a los hijos del Chapo, a los menores. Y me empieza a decir que empieza a levantar a la gente de Iván, que andaban ahí, que en ese entonces andaba el Fénix, andaban varios, andaba Lalo, el Bob Esponja, andaban muchos, ¿no? Y yo dije, no. ¿Por qué? Porque yo el que miraba chingón del cartel era el Chapo, ¿sí entiendes? Claro. Y respetaba a sus hijos, respetaba a todo el mundo. Y entonces, tú sabes, cuando tú sabes la secuencia de los números, que el 1 es el 1, el 2 es el 2, el 3 es el 3, y tienes bien definida esa secuencia, ¿sabes quién es el 1? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que yo le entrego a Damaso, Damaso me manda a matar, y después me pongo a pelear contra él, no contra los hijos del Chapo. Yo le peleé a él porque él fue el que me quiso mandar a matar, ¿sí entiendes? Y ya cuando tú empiezas a pelear con Damaso, ¿quién te ayudaba con lo que vienen siendo los números? Yo tenía lana. ¿Tú solicitaste la...? Sí, pues es que yo me dedicaba ya a todo eso, ¿sí entiendes? Si hubo gente que me apoyó en ese momento, otra gente que me reservó los nombres por respeto, pero si hubo gente que me apoyó, ¿qué ocupas? ¿Qué ocupas? Pues que ocupo gente, pero yo armas y todo eso yo lo tenía. Y ahorita en estos momentos, ¿cuál es tu opinión acerca de la detención de Ovidio? ¿Tú qué piensas al respecto? Me da agüite, me da agüite por él, porque es un chamaco que tenía toda una vida por delante. O sea, y la forma de cómo llegaron por él fue una forma ruin y cobarde, fue una manera cobarde eso, como llegaron tirándole a... Les valió madre el gobierno quien me subiera de por medio y testando, o sea, es algo a lo que voy yo. Pero, ¿cómo vas a llegar tirando así cuando hay unas criaturas? Pero pues realmente no... Pero yo no sé, por ejemplo, yo no sé qué es lo que pase con ellos. Por eso te pregunto yo, pues, o sea, ¿los desaparecen o qué? ¿Los entierran con cal o qué? Sí, te digo por qué. Sí, sí, es que ni yo sé la verdad qué pasa. ¿Por qué? Porque, o sea, en enfrentamientos que yo estuve, pues, se muere mucha gente. Quedó esta duda de tú cómo capacitabas a las personas que tú tenías como soldados, no sé cómo... Tenía gente, porque yo te voy a decir una cosa, yo no sabía de armas, yo no sabía disparar, yo no sabía tirar cuando yo entro ahí. Bueno, pues tenía lana, ¿y qué es lo que hago? Si algo a mí, si algo me sobraba, a mí eran balas y balas, carros, oficinas, todo eso. Entonces, yo me puse a entrenar porque un buen amigo mío, este, que eran gafes y eso, fueron los que, casi todos los que yo traía, pues, ya estaban bien adiestreados. Y a mí me adiestró y todos los días tiraba bala yo, güey. Todos los días, ¿por qué? Porque, pues, si tienes lana y tienes bala. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando le empiezo a pelear a Damaso, pues, Damaso nunca me dio un peso para una arma, nunca me dio un peso para una bala y su gente la traía igual. Y yo, al contrario, les regalaba colchones, les regalaba carros, les regalaba, les echaba gasolina a sus patrullas, güey. Sus balas las tenían contadas, ellos ni me obedecían. Entonces, cuando yo empiezo a pelear, yo dije, pues, ¿qué me va a hacer este cabrón si no le invierte? O sea, el dinero lo tenía enterrado, no sé qué verga, güey. Pero, ¿tú mandabas a distrar a tu personal? Sí. ¿Con quiénes los mandabas a distrar? Con gente que eran exmilitares. Sí, era lo que buscabas. Sí. ¿Y cuánto pagabas, por ejemplo, por un elemento, a lo mejor en su momento, que tú estabas peleando Mazatlán y llegaba ahí el 4-23 y te decía, oye, oiga, patrón, ¿cuánto me da chamba tú? ¿Cuánto me hubieras pagado a mí? Yo les daba 15 mil pesos a la quincena. A algunos, ¿no? Hay unos que, porque como yo estaba trabajando también, a muchos los metía en mis pollas de negocios y se ganaban hasta 200 mil pesos en una quincena, ¿sí entiendes? Pero yo les pagaba 15 mil pesos a la quincena, libres completamente ellos. Ellos tenían comidas, buenos carros, todo eso, pero los ayudaba, si ocupaban algo siempre, o sea, la familia. Ropa no les costaba nada porque yo si iba de comprar, yo le compraba a toda mi gente. Mis oficinas, si yo comía cirlón en mi oficina guarrachera, en todas mis oficinas había el mismo tipo de comida, güey. Pero, por ejemplo, el que llegaba y te decía, yo fui de fuerzas especiales, aquí está mi documentación, ¿cuánto me pagas? A ellos les daba 30 mil pesos a la quincena. ¿A ellos? A ellos. A los buenos, a los que eran comandantes, a todos los que eran pistoleros de comandantes, a los sicarios les daba 15 mil pesos, a los pecheras les daba 8 mil pesos a la quincena. Porque mira, yo me acuerdo que, yo me puse a leer casi todos los comentarios del podcast. A todos mis punteros, güey, a todos los que eran punteros, güey, yo les mandaba comida a diario, güey. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente no entiende, ellos eran los ojos de uno, ¿sí entiendes? Sí, claro. Y muchas veces son a los que les pagan menos, porque te pagan más al que es pechera que al que es puntero, güey. La pechera es el sicario, pues. Así es. Yo en lo que vi que, te digo, yo leí casi la gran mayoría de comentarios que podía, pues lo leía. Yo también lo leía, güey. Y aparte tú sabes que en el YouTube Studio de repente te metes y, ah, hay un comentario y ya dices, bueno, es el primero. Pero, entonces, yo veía de repente mucho comentario que decían, eh, Camilo, no es cierto que él apoyaba a su gente y los metía en sus negocios. Volvemos a lo mismo. Hay personas que desconocen cómo está el mundo del narcotráfico. Pero hay gente, hay gente mía, hay gente en tus comentarios que han puesto, y hay muchos que sí me conocen porque ponen, Camilo estaba cuando estaba fulano de tal y la verga, no era esto. Que son los pistoleros, ¿sí entiendes? Que les daba envidia. Que yo los ayudaba en su momento y que los dejas de ayudar y les duele. Pero está uno que, que el güero pato que estuvo en la cárcel ocho años, que habló con Gus Gris. El güero pato. Y ahí él, él, él dice, y el güero pato no trabaja conmigo, no está conmigo. Fue elemento mío en ese momento. Cae a la cárcel, sale, él se hace, se casa con una cristiana y dice que no, platica con Gus Gris. Pero él dice, a mí me mandaron a matar a Camilo, no lo maté por esto. Yo cuando llegué con él me mandan, porque sí es cierto, él lo mandan castigado conmigo a Mazatlán. Y dijo, no, ¿cuál castigo? Porque yo a mi gente la tendría muy bien. Llegó a caer en... Llegó a un colchón, exactamente. Pero lo mismo pasó, fíjate, lo mismo pasó con, con este, con los Zetas. Ellos eran un cartel, un brazo armado, pero también Cárdenas Guillén, eso es para que agarren el pedo de que Camilo, ¿a poco los invitaba a sus negocios? Fue lo que pasó con los Zetas. A los Zetas llegaron siendo como el escolta de, de este Cárdenas Guillén, y al final también les repartió el pastel, les dio plazas y se hicieron un brazo armado al mando de cada uno de ellos, cada miembro tenía su propia célula. Porque la gente no entiende esto. Yo, por ejemplo, yo, toda la gente que yo agarro, yo los hago socios, güey. ¿Por qué? Porque es la única manera que puedes crecer. A mí nunca me trató de tener gente como empleados, ¿entiendes? Yo los hacía socios a todos. Y también es así que la gente que me conoce realmente sabe qué es lo que hago yo. ¿Por qué? Porque a mí me gusta crecer en conjunto. Nunca me ha gustado comer el pastel solo. Si algo he tenido es que mi padre me enseñó a hacer negocio y a crecer. Entonces,